Pero ser joven en esta época es muy difícil, tanto por la seguridad, porque nos atracan en los carritos, no podemos andar en las calles si no vemos hacia los lados, prácticamente no podemos confiar en nadie. Me imagino que ustedes sentirán lo mismo, todos los jóvenes que están aquí sentirán lo mismo. Salir a rumbear en las noches, algo que nos gustaría demasiado hacer, no lo podemos hacer con tanto placer, disfrutar las calles de Caracas, de Venezuela, no lo podemos hacer.